Desde que tú me engañaste Recuerdo ahora soñé a cero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque lloras y te mueves de pena Y te arrastras de dolor y de quejas No me apenan, no me apenan Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como tierra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y a tu vez que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como fiesta Tengo el pecho como fiesta Y a tu vez que no me apenan Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y a tu vez que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó ¡Uyá!